Alejandría, la segunda ciudad de Egipto, es también escenario de manifestaciones. Miles de personas piden la cesión de poder a un gobierno civil. Acusan a la Junta Militar de no haber hecho nada para mejorar la vida de los egipcios un año después de la revolución que propició la caída de Hosni Mubarak. Los manifestantes están además furiosos y frustrados con la policía y el Ejecutivo por la catástrofe de Port Said. Les responsabilizan de no haber hecho nada para evitar la violencia que el miércoles costó la vida a 74 personas después de un partido de fútbol. Para intentar calmar los ánimos, el primer ministro egipcio ha anunciado la destitución de la Federación Nacional de Fútbol y la de los principales responsables de la ciudad de Port Said.